¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, abre! ¡Ven! ¡Venga, abre! ¡Venga, abre! ¡Agui! ¡Venga, vai Raúl, lo mata! ¡Mira Raúl! El botón es conmigo. Vamos, Juan Carlos, que te dé alguna. Bueno, no dije que estaba jugando. Mira, que está bien, Pablo, joder. Menos hecha yo, mira, me he chupado a hacer una vida como a jugar y cómelo.